Ah, no, cuatro, Daniela. Voy a parar un poquito. Bien, Daniela. Bueno, mi gente, pues hemos venido aquí a pescar este pequeño río porque un amigo nos comentó que había bastante camarón aquí. Y pues aquí estábamos en este pequeño río pescando, mi gente. Seguimos grabando cuando hagamos más captura. Aquí están, ahí. Allá. Ahí está. Y cuán los tiros por aquí. Y cuán los tiros por aquí. Ya. No. Lo tenemos que capturar. Chico de puta, ¿sabes que lo voy siguiendo? El niño nos trajo una guaya que nos tiene la boca, ¿no? Sí, ahí está Bájame la cama Andan cómodos por acá Casi se le cae Me mordió Solo está de coger con las manos Porque con la cuella estamos a ir Vamos a ver si sacamos un camarón Aquí me dijeron que estaba grande Loco Loco Cuidado Se le fue Se le fue Se le fue Solamente la mano Dejó este Nada es migajada la cabeza Ella es mío Tirolo para acá Estaba muy bien Estaba muy bien ¿Qué pareces? Estaba muy bien ¿Qué pareces? ya no Háblenme acá. Como antes se dieron cuenta mi gente, pues el macho se me había ido de las manos. Yo ahorita lo encontré que ya estaba muerto, pero para asegurarlo le pegué el pullazo. Aquí se lo había pegado en antes todo esto, la cabeza. Y ahorita está aquí. Estos manes nomás están de coger con las manos. Las ponen nomás que se dañan las puntas. Las ponen como les. Las ponen con las puntas. Las ponen con las puntas. Las ponen con las puntas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Aquí? Me caqué un espeñito. ¿Dónde más acá? ¿Dónde más acá? Ya digo, estos manés están sin necesidades. A ver. Recogerlos. A ver. 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 Oye el lado, esta es una sola cosa y no coge ni otro. Bajan el arco. Bajan el arco. ¿Esto es el chico? Ah no, acá está. ¿Qué es el mundo que están grabando? Desde hace rato. ¿Qué es el chico? Toma ni una chonta. Qué vera. Yo ahorita necesito una cerveza. Por el ladito. ¿A qué hora es la parrilla? A las 7. ¿Y ahí ahora tiene que jugar? A las 6. Tengo unas perras, eh. Hay una más grande. Mírala donde Daniela para que juega bien. El sonido de los monos. No lo ves. No se ve dónde está. Allí está en una rama clara. No se ve. No se ve. Ya se ve. No se ve. No se ve. Ah. No se ve. No se ve, pero le pegaste. No se ve. Lo apretaste? No. Ven. Ten ahí. Ya, lo apretaste. Ya, pues apretalo duro. Cuidado. bueno pues mi gente pues vamos a finalizar la pesca del día de hoy mi gente nos vamos contentos con la captura que logramos hacer de camarón es puro camarón mi gente como pueden ver puro cacaño y pues bueno mi gente no olviden de suscribirse y darle like al canal dejen ahí cualquier comentario si les gustó el video mi gente y hasta un próximo video, chao